Yo crecí, digamos, escuchando radio y uno de los programas que siempre estuvo muy cerca de mí fue Alegría de Sobre Mesa. Él sentía un gran respeto por sus oyentes. Tuve la posibilidad de conocer a Luenta. De alguna manera me construía los personajes, cómo era ese edificio que tantas veces Luenta escribía para los cubanos. Hoy día que se transmite a través de Animado, una iniciativa muy interesante del Canal Havana, él está presente siempre. Saludos, dos autores cubanos le ofrecen un homenaje literario al gran Alberto Luberta. Les facilité todo lo que me fue posible. Mucho de su vida, de su niñe, de su familia, de sus anécdotas. Entrevistas con personas que lo conocían. El libro recoge todos los actores, todas las actrices que han estado en la historia del programa de Alegría de Sobre Mesa. Incluso también está el último programa de Alegría, cuando ya se fue del aire, que lo escribió Albertico, su hijo. Ese precisamente fue un sueño de Alberto Luberta. En varias ocasiones él me dijo, yo un día tengo que sentarme cuando tenga tiempo a escribir sobre Alegría de Sobre Mesa. La investigación fue una investigación muy fuerte que se hizo durante un tiempo largo, pero había mucho material. Las condecoraciones, los libretos del programa, fotos. Constituyó un reto para nosotros poder sintetizar. Aunque siguen caminos creativos e intelectuales un poco diferentes, los dos autores armonizaron en este libro. Joan Madrigal es realizador, yo no lo soy. Mientras yo estudiaba en la Facultad de Medios Audiovisuales, ELISA, la especialidad de dirección, estuve muy vinculado a Luberta a la realización diaria de Alegría de Sobre Mesa. Se combinó la parte de él como realizador de todo lo que él había vivido al lado de Luberta. Habíamos tenido la posibilidad de hacer un documental por los 50 años del propio programa, pero un libro era algo mayor. Y yo un poco que organicé desde el punto de vista, digamos, metodológico, todo lo que él fue buscando. La editorial en vivo tiene el gran mérito de llevar la historia de Alberto Luberta al público cubano y del mundo. Esa historia desde que eran pequeños, allá en el barrio Pobolotti. Luberta hizo teatro, Luberta hizo cuentos, hizo parodias, hizo música. Había que verlo, trabajar con la dedicación. Él era un esclavo de su trabajo. Nosotros nunca nos sentamos con él y le dijimos, nos vamos a hacer un libro sobre ustedes, sobre alegría y sobre mesa. Su obra es muy importante que el pueblo la conozca. Alberto Luberta para siempre en las páginas de un libro y en lo más encumbrado de la cultura cubana. Levantarse a las 5 de la mañana, diariamente, y escribir dos libretos de lunes a jueves, o sea, ocho semanales, para garantizar el domingo y después las vacaciones, pues eso era una heroicidad. Ambos le agradecemos a la realidad habernos abierto las puertas de su casa, los cajones, los recuerdos más íntimos. La réplica del machete de Máximo Gómez para él representó eso, fue algo muy importante, todas las condecoraciones. El homenaje también para este gran artista desde las páginas televisivas de Entre tú y yo. La máxima pretensión de este libro, digamos, es provocar para que otros investigadores se motiven por escribir, por investigar. Ellos quizás no se han percatado de lo que han representado para nosotros, para su familia, ese libro. Era necesario que quedara escrito para que los jóvenes conocieran de aspecto bueno. Una vez, Enrique Núñez, que era su amigo, le dice, mártir cotidiano de la radio, y él le dice, no, Enrique, no, mártir no, porque yo disfruto lo que hago. Forma parte imprescindible de la historia de la radio cubana. Huerta, es un paradigma. Y aunque ahora yo no esté en Caribe Noticias, me gustaría que esta información quede entre tú y yo.